Hoy tenemos gran variedad de noticias y muy interesantes y tendremos una pasión de adquisiciones donde Jean Rajan ha hecho unas declaraciones bastante polémicas al respecto de los 10 años que el Tito Phil le habría ofrecido de la saga Call of Duty en consolas Playstation. También en Noticias Nintenderas hablaremos de nuevos packs de Nintendo Switch, un parche de Pokémon escarlato y púrpura que podría llegar o no llegar. Vamos a hablar exactamente de estos problemas y de cómo los está afrontando Game Freak y algunos trabajadores que se han pronunciado. También hablaremos, por supuesto, de un nuevo Mario en tres dimensiones que podría ser anunciado con el próximo sistema de Nintendo en el año 2023. ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com, ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo. Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica. El link en descripción. Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y si queréis estar al tanto de todo esto y mucho más, yo os voy recomendando que dejéis por ahí vuestro like si queréis apoyar, que os suscribáis, que compartáis, que activéis la campanita si queréis estar al tanto de próximos vídeos del canal y recordad que podéis votar vuestros GOTY en los TIG Awards 2022, aquí también, en primera línea de comentarios. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Sí, vamos a comenzar con las noticias del día de hoy, vamos a comenzar con una sección que habíamos dejado unas semanas de lado, sí, la que tiene la intro que tanto os gusta, la de pasión de adquisiciones. Y atención porque tenemos una pasión de adquisiciones bastante calentita. Microsoft habría ofrecido a Sony un acuerdo de 10 años para que Call of Duty siga en PlayStation y Jimbo Ryan, ¿sabéis lo que ha dicho? Que no queremos que se los denigre de esa manera porque Call of Duty pertenece a la historia viva de PlayStation. Algo así ha dicho, pero de manera más calmada. Pero en definitiva, ha rechazado entre líneas esto que Phil Spencer está ofreciendo a raíz de las múltiples trabas que varios organismos están poniendo al respecto de esta compra de Activision Blizzard que Sony está deseando que no se realice. Y es que Sony no se ha pronunciado públicamente acerca de este nuevo acuerdo como tal, aunque las declaraciones de Jim Ryan, CEO de PlayStation, con el anterior trato, fueron de todo menos suaves. Dijo lo siguiente, Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty siga en PlayStation durante los 3 años posteriores a que el acuerdo actual entre Sony y Activision termine. Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation sigan teniendo la mejor experiencia posible con Call of Duty y la propuesta de Microsoft socava este principio. Y ahora directamente, la ley del silencio. Es decir, está diciendo claramente a las bravas, no nos interesa vuestra oferta. Sí, literalmente no se han pronunciado. Lo cual significa que el silencio es bastante revelador. Jim Ryan sigue sin estar contento ni con 10 años de aquí en adelante, o sea, hasta el 2032. O sea, es que esto es muy bruto. 2032. Call of Duty hasta el 2032 en plataformas PlayStation. 2032. Y Jim Ryan no querría. Y es que atención, porque el problema de todo esto radicaría en algo bastante importante. Les están ofreciendo 10 años y no los quieren aceptar. Y todo esto podría deberse a que lo que ellos no quieren es que este juego termine estando en Game Pass. Porque, ¿de qué le vale a PlayStation de tener 10 años más Call of Duty si Xbox va a estar teniendo ya los pases de temporada antes que ellos? Justo que es lo que tenían. Y si encima esto le añadimos que lo vais a tener en el Game Pass, que estamos teniendo la Series S, por precio de 230 dólares en Black Friday, evidentemente Jim Ryan sabe que va a ser muy suculenta la oferta de un Call of Duty en consolas Xbox, en un Game Pass que mucha gente preferirá pagar a 80 euros por un juego. Y esto es algo que él lo sabe. No parecen estar dispuestos a aceptarlo. Pero Xbox les han lanzado la caña. Así que esperaremos a ver si el CEO de PlayStation, el señor Jim Ryan, se acaba pronunciando. Y si realmente esto tirará hacia adelante. No dejarán que tire hacia adelante. ¿Cómo se comportarán los organismos de aquí en adelante? Vamos a tener seguramente que mucho revuelo al respecto. Y veremos a ver en qué queda esto. Porque todo puede pasar que si Phil Spencer, por así decir, se emperra algo y esto sale adelante, puede ser que al final PlayStation pueda tener más mal que bien. Llamadme loco, pero yo creo que en 10 años le ha dado tiempo a Sony de hacer una propiedad intelectual con los estudios que tienen, que encima tienen ahora Bungie, para poder hacer algo similar a Call of Duty. Pero en fin, ya sabemos lo que hay. Jim Ryan no está dispuesto a ceder ni un milímetro. Así que seguiremos esperando a ver en qué termina todo esto. Por ahora vamos a irnos a otra sección. A la sección de la Switch News. Y la primera noticia que tenemos en la Switch News son los nuevos packs de Nintendo. En esta ocasión están quitándose de encima la Switch insignia que ya le sobran. Literalmente Nintendo ha anunciado un pack de Nintendo Switch Sports en Japón que se lanzará el 16 de diciembre de 2022. Y esto emulará los tiempos de Wii en el que el Wii Sport venía incluido. Ahora vendrá el Switch Sports con la consola insignia. ¿Sabéis lo que significa esto? Que quieren volar lo que vienen siendo los modelos insignia de las tiendas. Que ya no se van a fabricar más modelos insignia. Porque si hacen esto con el modelo insignia y no lo hacen con la OLED, es porque les interesa quitárselo de encima. Harán ofertas especiales seguramente, prácticamente regalándote el juego. Y así el modelo insignia pasará para siempre a la historia y el modelo OLED se convertirá en el modelo estándar de la Switch actual para la Switch que podría venir después. Esto es algo que las compañías suelen hacer cuando se quieren quitar stock de encima. En Navidad meterte packs en los que casi te regalan el juego con ese modelo de consola que tienen que quitarse de encima, el stock en este caso, el insignia. Así que doy por hecho que vamos a seguir viendo packs de este tipo y que a partir del próximo año 2023 haya o no haya una nueva consola. Lo que está claro es que la Nintendo Switch OLED pasará a ser la Nintendo Switch Insignia la que se venda en todas las tiendas. Vamos a irnos ahora con la siguiente noticia del día. Otra vez Pokémon Scarlet y Violet. Sí, de nuevo volvemos otra vez a hablar de los Pokémon Españita porque están causando muchísima polémica. Y en esta ocasión tenemos que volver a hablar de los bugs, errores y demás y de cómo podrían o no ser subsanados en el futuro. Y de cómo Nintendo Game Freak y Barra Pokémon Company los están asimilando, de cómo los usuarios los están reclamando y en definitiva, ¿va a salir un parche? ¿Una actualización? ¿Algo que nos haga que el juego mejore en esos errores tan recurrentes que tiene? Os voy a hablar de ello, porque un día más tengo que hablaros de Pokémon Españita. Y primeramente, según nos dice una noticia, Game Freak ya estaría trabajando en un parche para mejorar Pokémon Escarlata y Púrpura, aunque parezca mentira. Al parecer, uno de los compositores que estuvo implicado en el proyecto ha comentado en su cuenta de Twitter que ha detectado un fallo en su propia música reproduciéndose de forma incorrecta. Sí, uno de los propios compositores está diciendo que el juego tiene costuras, ¿vale? Por lo tanto, tienen sí o sí que seguir parcheándolo. Hay cosas que, evidentemente, si un propio desarrollador o, en este caso, compositor está reportando fallos y bugs, evidentemente tienen que subsanarlo porque se está ensuciando el trabajo en cuestión de esta persona y podrían incurrir en, digámoslo así, algún tipo de cosas bastante turbias si no querrán meterse en problemas, así que supongo que tendrán que parchearlo para que las melodías que este compositor ha hecho para el juego se escuchen correctamente y no ensucien su imagen. Por lo tanto, cuidadito con esto, ¿vale? Ha dado mucho que hablar de esto. Al parecer, los propios trabajadores que estuvieron implicados en el proyecto son plenamente conscientes de los errores. No solo el compositor este de música que os hablo, sino tanto animadores como programadores y como alguno que otro más saben de sobra lo que está ocurriendo aquí, saben de sobra que este juego se ha lanzado muy precipitado, que es maravilloso, que muchos lo estamos disfrutando. Algunos están reportando cinetosis con este juego, es decir, mareos al jugar demasiadas sesiones. Ya sabéis que este juego, cuando llevas mucho tiempo jugando, si no lo reinicias, tiende a caer bestialmente, como que se peta, se peta, ¿vale? No libera recursos y lo que hace es que se empieza a petar la memoria y empieza a ir muy lento y empieza a oscilar entre los 15 y los 30 frames. A mucha gente esto le provoca dolor de cabeza, porque no es que siempre vaya bajo frames, es que todo el rato oscilando entre los 15 y los 30, los 15 y los 30, los 15 y los 30, hay gente que por lo visto le están provocando cinetosis. Pero bueno, esto yo no llego hasta ese extremo, aunque sí es cierto que hay sesiones que me han mareado un poquito más que otras. Pero a lo que vamos, veremos a ver si esto es cierto, porque tengo que contaros otra noticia que ha venido detrás de esta, que me hace dudar que vayan a sacar un parche como tal que solucione los problemas graves. Sí es cierto que puede que saquen un parche que solucione esto de la música, que solucione algo puntual, pero realmente van a sacar un parche que estabilice todo el juego en general, como por ejemplo los frames, que quita alguno de los bugs gordos que están pasando, esa es otra cosa. Porque el servidor de atención al cliente de Nintendo dice que no han recibido quejas de Pokémon Escarlate y Púrpura. Bueno, no tienen por qué haber recibido quejas en el servicio, pero ¿a poco que te metas en internet? Las hay y muchas. Aunque también, repito, muchas que no son legítimas y que son falsas de emuladores y de consolas pirateadas. Os dejaré el vídeo por aquí donde hablaba de ello. Pero bueno, vamos a ir con este tema, porque se acaba de conocer que los servicios técnicos de Nintendo no han recibido ni una sola queja sobre estos fallos según parece, lo cual es algo bastante extraño. Esto es al menos lo que ellos mismos han indicado, aunque, atención, porque desde Reddit, un antiguo representante del centro de llamadas de la compañía ha indicado que como norma, las líneas de asistencia tienen que negar el haber tenido alguna queja. Además, también tienen que indicar que no se prevé por ahora ningún parche o actualización para subsanar los errores. No obstante, hay que decir que esto lo veo improbable y que un parche debería estar en camino. Pero ellos no te lo pueden decir. Así que, no os alarméis, tiene que haber un parche. Yo dudo que este parche vaya a solucionar todos los errores, todas las taras y todas las cosas que se están reportando negativas de este juego. Aunque, la fe es lo último que se pierde. Así que vamos a ver si Game Freak nos lanzan este esperado parche. Mi pregunta antes de pasar al último tema del vídeo es ¿Qué tipo de problemas habéis sufrido vosotros con Pokémon Escarlata y Púrpura? ¿Qué tipo de bug habéis tenido? Pero bug legítimos con vuestra copia. ¿Qué errores de los que están saliendo por internet no habéis llegado a tener? Me encantaría saber todos ellos aquí abajo en la cajita de comentarios y juntos esperaremos ese esperado y deseado parche. Lo que sí que es muy esperado es un nuevo Mario en tres dimensiones y podría ser posible con el próximo sistema de Nintendo. Sí, 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 sí. Como lo estáis oyendo. NAS nos ha traído un League Express conciso y directo. El próximo hardware de Switch vendrá respaldado por el nuevo Mario y lo veremos en su presentación. Y además ya sabéis que todos los rumores todas las especulaciones todas las informaciones nos dicen que vamos a tener esta presentación en los primeros meses de 2023. Por lo tanto se repetiría el año 2017. Nintendo siempre suele sacar sus sistemas con sus buques insignia como son Zelda y Mario. Y este año volveríamos a tener un símil y precisamente se nos volvería a rizar el rizo no con un nuevo Xenoblade pero sí con la actualización con la expansión de Xenoblade Crónica 3 saliendo también a la vez que un nuevo Mario y que un nuevo Zelda. Todo esto podría componer un panorama bastante predecible realmente porque esto volvería a replicar de nuevo como ya bien he dicho el año 2017 y nos pondría algo bastante impresionante encima de la mesa de nuevo un gran Mario en tres dimensiones después de seis años hace muchos años y el año que viene ya toca con la película es evidente que va a salir y es evidente que la mejor manera de lanzarlo es con un nuevo hardware que aproveche a tope las capacidades que este juego puede ofrecer y que las capacidades de la nueva máquina también puede ofrecer que juntos haga una sinergia y que salga un juego bestial lo cual no significa que no pueda salir para la actual Nintendo Switch pero si es cierto que podría explotar mejor las capacidades de las nuevas máquinas tendríamos en la presentación de este nuevo hardware este nuevo Mario así como nueva información de Tears of the Kingdom y algún que otro juego más que se están guardando repito ya hice un vídeo sobre esto tenemos el Kirby tenemos el Zelda y tenemos el Fire Emblem N-Gage por parte de Nintendo y no hay nada más los minoristas no tienen información de nada más aparte de Zelda es evidente que algo se están guardando que un evento antes del E3 tiene que haber no pueden esperar hasta junio porque después de mayo no hay nada y eso pinta a que en estos eventos que va a haber a principios de año va a haber mucha información y este Mario Nas nos ha dicho que estaría esperando a ser mostrado por todo lo alto con este hardware pero que quizás no saldría con el mismo vuelvo a repetir sucedería un caso muy similar al que sucedió con Mario Odyssey y la actual Nintendo Switch que este Zelda Tears of the Kingdom salga directamente nada más salir la consola y también para la actual Switch y que este Mario se iría para el último tercio del año os imagináis por algún casual unos TGA de nuevo con Zelda Tears of the Kingdom y con Mario Odyssey 2 o Mario Galaxy 3 o Hyper Mario como lo quieran llamar ahí postulándose a candidato como mejor juego del año ajá cuidadito con esto porque podría ser bastante curioso las pocas veces que se ven tantos juegos de Nintendo que volvís a suceder y el año que viene ya os digo que va a haber más de una sorpresa porque Metroid por ahí va a estar también aquí me despido en el día de hoy 2023 se presenta como un año de verdad impresionante como un año lleno de emociones y espero que si no se retrasa todo y todas estas cosas y teorías que están saliendo y especulaciones y demás no terminan en agua de borrajas creo que puede ser un año súper interesante en el que vamos a ver mucho movimiento en el mundo de los videojuegos y aquí estaré yo para contároslo recordad que podéis dejar un like bien fuerte suscribiros compartir activar la campanita si queréis estar al tanto de próximos videos del canal recordad que aquí abajo tenéis un link en Eva juegos digitales muy baratitos y ahora en el Black Friday más baratos que nunca recordad votar en los TIGA Awards es tan fácil como entrar a la web tigawars.com y votar y podréis elegir vuestro goti del año y recordad que os espero aquí con más y mejor y hoy posiblemente un ratito os tenemos por Twitch en torno a las 7 o 8 de la tarde aquí en la próxima entrega de Behind The Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!